La Unión de Periodistas de la Información Deportiva del Estado de Oaxaca integró reconocimientos para Inano y Ángel Fernández a dos comunicadores. La mesa directiva de la UPI encabezada por el presidente Leobardo García, secretaria Guadalupe Ojeda y el tesorero Omar Santiago, acompañados de la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, fueron quienes entregaron reconocimientos a Gerardo Santaella y Timoteo Torres. Los periodistas deportivos convivieron por más de una hora en un restaurante en donde recordaron anécdotas y personajes que ya no se encuentran con nosotros. En un discurso, Leobardo felicitó a los congratulados, quienes fueron elegidos a votación por los miembros de la UPI. La directora de la SECUDE aplaudió la labor de los comunicadores, quienes se merecen un reconocimiento. Gerardo Santaella, conocido comunicador principalmente en radio y televisión por sus narraciones, en Guerrero de Oaxaca y en el fútbol. Mientras tanto, Timoteo Torres tiene más de 30 años como fotógrafo de béisbol. Cabe recordar que este es el sexto año que se reconocen a los periodistas con los premios Fraynano y Ángel Fernández. Los que han tenido la oportunidad de ser congratulados son Raúl Navarro, Leobardo García, Eleazar Fierro, Eduardo González, José Luis Velásquez, Alfonso Benítez, Jaime Medina Sánchez, Jesús Carreño, Andrés Guzmán Zamora y Vladimir García. Y ahora se suman dos periodistas más a la lista. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Yair Toledo.